Siempre han bebido agua del río, han estado sufriendo de la salud. El agua que nosotros tomábamos era una agua muy amarilla, contenía un sabor a hierro, porque contenía el 24% de arsénico del agua. Me dolía la barriga, la panza, como dicen. Tomaban el agua directo del río y era un agua de chocolate. La falta de agua potable viene siendo una de las emergencias más cotidianas que tenemos ahora mismo en la República. El cloro mata las bacterias, pero la tierra y las cosas sucias siguen al ir. Cientos de miles de personas mueren anualmente por no tener acceso a agua segura. El gran reto es cómo lo llevamos a las comunidades que más lo necesitan. Tenemos que hacer alianzas con ONGs, con los gobiernos. Ahora vamos a hacer una demostración de cómo se usa el purificador de agua. La vida de los niños ha cambiado. Hay más salud, no se ausentan tanto a clase, han tenido una mejor calidad de vida tanto en la escuela como en las casas. Han habido un cambio enorme en la salud de los niños y de la población en general. Ahora sí voy a la escuela, me siento bien, voy a jugar. Desde que empecé a tomar eso me sentía más bien, no me sentía cansada. La tendencia es que los niños han mejorado su calidad de vida. Bueno, mi primera experiencia fue en Guatemala. Cuando la viven a limpiar, una de las mujeres vino a mí y me dijo, gracias a Dios, finalmente unos signos para la pobreza. Lo que realmente me tocó mi corazón y me hizo realmente apreciar lo que somos muy felices de tener agua en tapas. ¿Quién quiere tomar el agua primero? Me voy a tomar contigo. Vamos a experimentar agua. Yo siento una satisfacción inmensa. Este es un producto que materializa y trae a la vida el propósito de la compañía, que es mejorar la vida de las personas a través de productos innovadores. ¡Halo! 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 Gracias por ver el video.